Hay algunos investigadores que ya han estado haciendo trabajo. Advierten muerte masiva de abejas en la zona sur de Jalisco. En lo que va del año de 289.000 colmenas, el 35% se ha perdido. Además de que el costo de exportación redujo, denuncia la Asociación de Apicultores de la entidad. La problemática es generalizada en el país. Ocasiona que 6 de cada 10 vegetales, frutas y verduras se vean afectadas por carecer del proceso de polinización. El presidente de la Asociación de Apicultores de Jalisco, Salvador Hernández, señala como posible factor de riesgo el uso de plaguicidas. Si queremos una regulación de los agroquímicos que se utilizan en los campos agrícolas. Dado que esto está ocasionando la muerte masiva de las abejas. No está científicamente comprobado que es eso, pero a eso se le está atribuyendo. Otra, el cambio climático también las afecta a ellas. Y se nos desorientan, se pierden, hay colmenas que se desaparecen, toda la abeja y dejan la miel. Eso sí es preocupante. Por su parte, el presidente municipal de Zapotlán, El Grande, Alberto Esquer, mencionó que 1.500 familias de la región se ven afectadas. Porque en el sur de Jalisco, con cabecera en Ciudad Guzmán, estamos produciendo más del 70% de la miel que se produce en Jalisco. Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Tamazula, todo el sur de Jalisco tenemos una alta producción de miel y nos preocupa la muerte de las propias abejas en el sur de Jalisco. En tanto, la diputada federal de Movimiento Ciudadano por Jalisco en la Cámara de Diputados, Verónica Delgadillo, señaló que la problemática es a nivel nacional, sin que se realicen los estudios por parte de la autoridad para determinar de manera oficial las causas. Por ello, presentó una iniciativa con el objetivo de crear un registro nacional de plaguicidas y dar mayor facultad a Semarnat, Zagarpa, Secretaría de Salud, para que fijen normas que exijan mayor control en el uso de insecticidas, entre otros puntos. Con establecer como alimento estratégico la miel de abeja, eso permitiría que nuestros apicultores y que esta industria tuviera mayor protección y que también pudieran acceder a diferentes programas y recursos para garantizar su producción y garantizar también mejores condiciones para su consumo. En segundo lugar, nosotros buscamos prohibir el uso de cualquier plaguicida que ponga en peligro la producción de los alimentos estratégicos, la salud humana o la vida de otra especie. Y aquí cabe señalar que por ley México no debería estar vendiendo productos que ya estén prohibidos en otros países. En Europa ya está prohibido el uso de plaguicidas altamente tóxicos y nosotros en México seguimos utilizándolos para sembrar en nuestro país. Señaló que la iniciativa busca proteger al sector de los apicultores y a la especie, misma que debe discutirse en enero próximo. La región sur de Jalisco produce 70% de la miel en la entidad, ocupando el tercer lugar a nivel nacional. Este año se produjo 5.700 toneladas de miel, con un costo de 30 pesos por kilo. En México hay 2 millones de colmenas y 43.000 apicultores generan 57.000 toneladas de miel al año. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.